¿Qué onda, cracks? Bienvenidos a este video en donde vamos a hablar de algo que nos pasa a todos cuando vamos empezando en el fútbol. Así es, de esos momentos en donde te sientes Messi o Cristiano Ronaldo, pero terminas haciendo el ridículo. Hablaremos de los errores más comunes de futbolistas amateurs, de esos que el entrenador hace que mejor te dejen en la banca. Así que si alguna vez te has visto reflejado en una de esas jugadas en donde dices, ¿qué estaba pensando? Deja tu poderosísimo like para que apoyes este video y sin más por agregar, ¡empecemos! Evitando jugadas del partido Un error común entre futbolistas principiantes es dar por finalizado una jugada mucho antes de tiempo. Esto ocurre cuando el jugador asume que la acción no llegará a nada. O simplemente que ya está todo resuelto, pero crack, no puedes hacer esto. El fútbol es impredecible. En cada jugada cualquier cosa puede pasar. Si un jugador da por finalizada una jugada antes de tiempo, se pierde la oportunidad de aprovechar esos errores que realizan los oponentes. En cambio, los jugadores más experimentados siempre están atentos porque una jugada que puede parecer perdida, tiene la posibilidad de convertirse en una jugada de oro. Un principio básico del fútbol es que siempre se debe de mantener la intensidad hasta que la jugada termine realmente. Esto significa seguir corriendo, presionando y buscando el balón. Recuerda, inclusive cuando parece que no hay posibilidades. Si eres un jugador que apenas va comenzando, es vital que desarrolles esta mentalidad. Siempre que el esférico esté dentro del campo, uno no debe de relajarse. Porque esa pausa puede ser la gran diferencia entre ganar o perder. Movimientos inteligentes Un clásico error de un jugador principiante es que quiere lucirse en sus primeros partidos. Esto con el fin de impresionar a sus compañeros y al entrenador. ¿Y a qué me refiero con lucirse? Me refiero a que quiere hacer truquitos de más. Como por ejemplo, gambetas, túneles, sombreros, etc. Que por supuesto son súper vistosos y a todo mundo nos gusta. Claramente más aquí en Titanes, somos amantes de este juego. Pero eso sí, hay que saber en dónde y cuándo hacerlos. Por ejemplo, el peor momento puede ser si el partido está muy complicado o es de tus primeros juegos y apenas estás adaptándote al equipo. Lo mejor que puedes hacer es jugar fácil y sencillo. Eso sin duda va a enamorar a tus compañeros y al entrenador. Y mira, en el fútbol, jugar fácil no significa jugar sin creatividad o limitar tu talento. Sino tomar decisiones simples y efectivas que benefician al equipo y evitar mejor esas gambetas excesivas que a veces son muy innecesarias. Ya que con esto reduces mucho el riesgo de perder el balón. Los jugadores más efectivos son aquellos que suelen simplificar mucho su juego y no complicarse en situaciones en donde el riesgo supera el beneficio. Así que amigo mío, de ti depende. Perder el balón fácilmente. Algo que te puede caracterizar como un jugador débil o nada eficiente a pesar de que tengas muy buenas habilidades. Que seas veloz y un excelente toque si no sabes proteger el balón de forma adecuada. De nada te servirá ser un crack si te la quitan rapidito. Y ya que esta suele ser una forma en que los defensores o jugadores muy corpulentos suelen sacar mucha ventaja de esto. Ya que es muy común que jugadores que son habilidosos o muy ágiles no suelen ser tan corpulentos y tienen como consecuencia esta habilidad. Es por eso que es importante utilizar nuestras piernas, nuestro cuerpo, nuestras manos para proteger muy bien el balón. Por supuesto al hacerlo de forma adecuada nos ayudará a marcar buena distancia y ponérsela más difícil a los rivales. Así que si quieres ser un jugador más completo te recomiendo ejercitarte bien físicamente y en esos momentos clave colocar bien tus piernas un poquito semiflexionadas. Estirar bien el brazo y colocar tu espalda para proteger ese balón. Y de esta manera verás que a los oponentes les costará mucho trabajo despojarte del esférico. Retener mucho el balón. Esto lo verás tal vez un poquito como contradictorio al punto anterior ya que también puede considerarse como un poco de juego arriesgado. El retener el balón como te había dicho sin duda es muy bueno ya que en teoría no estamos perdiendo posición de él. Pero el retenerlo demasiado tiempo eleva mucho el riesgo ya que tal vez no solo tienes que preocuparte de un rival sino de dos o más por el tiempo que tienes el balón. Y a veces entre menos retención tengas mucho mejor. También otro punto que no están a favor es que si lo retienes demasiado tiempo puedes retrasar el juego ofensivo. Digámoslo así había una jugada en la que tenían que ir a velocidad avanzando hacia la portería contraria y tú por no querer perder el esférico terminas reteniendo lo demás. Y no solo me refiero a estar estático en tu lugar sino que por ejemplo avanzas pero no de forma ofensiva no de forma productiva sino por poner un ejemplo en dirección hacia tu portería si burlando a uno que otro rival. Repito, no estás perdiendo el balón pero eso no tiene nada de sentido no es nada productivo ya que este tipo de juego en la mayoría de las ocasiones no aporta nada. Así que crack, evítalo por favor. Pegarle al suelo Antes de comenzar con el último punto y que a mi parecer es algo bastante común el querer pegarle muy pero muy fuerte y terminas dándole al piso. Me gustaría que dejes acá abajo en los comentarios si alguna vez te ha pasado o conoces a alguien que le haya sucedido este tipo de situación porque yo lo he visto varias veces y más en personas que van comenzando a jugar fútbol o que tal vez simplemente se ponen muy nerviosas. Una forma fácil y sencilla de solucionar este pequeño detalle cuando vayamos a golpear el balón con la parte del empeine vamos a intentar mover la punta de nuestro pie nuestros dedos por así decirlo vamos a hacerlos hacia un lado moverlos de forma diagonal un poco lateral con el fin de que estos no estén viendo digamos que hacia abajo, hacia el piso porque cuando nuestros dedos están en esta dirección es cuando solemos por accidente golpear el piso con justamente la punta de nuestro pie y también crack si no has practicado mucho este tipo de tiros con empeine súper potentes pues para nada es recomendable que lo intentes en tus partidos de fútbol lo ideal es que si quieres comenzar a tirar de esta manera te pongas a practicarlo en la semana y no solo en tus días de entrenamiento con tu equipo sino también tú mismo, tú misma vete a la cancha salte a entrenar de preferencia todos los días entre semana para que vayas bien entrenado el fin cuando te toque tu partido y no dudes ni un solo momento cuando hagas este tipo de tiros te garantizo que si haces esto no tendrás esta clase de errores Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo no olviden apoyarlo, reventarlo con muchos likes claro que sí, que son hermosos y nos ayudan bastante y también sus comentarios ¿qué te pareció este video crack? ¿te gustó? ¿no te gustó? coméntalo aquí abajo y ¿qué próximos videos quieres ver aquí en Titanes? ¿algún tema en específico? ¿tips? ¿retos? lo que tú quieras déjalo acá abajito y también no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no te debes de perder por supuesto siempre del deporte más bello del mundo el fútbol así que sin más por agregar yo soy Capi espero les haya gustado muchísimo y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!